Tenemos algo que proponeros, llámalo un trueque, un intercambio de favores, ¿cómo lo dicen los modernitos? Un win to win. Un win to win. No entiendo nada. A partir de ahora felicitaremos personalmente a todos nuestros suscriptores de pago, concretamente a los de 5 euros en adelante, tanto los de Patreon, como los de YouTube o como los de Facebook. La plataforma nos da lo mismo. ¿Y en qué consistirá la felicitación? Pues muy fácil, cogerá Mario la guitarra, previamente habrá puesto la cámara, y os cantará el cumpleaños feliz de manera personalizada, incluyendo vuestro nombre. Y luego, posteriormente, los dos os dedicaremos unas breves palabras. Unas palabras bonitas. Y luego cogeremos el vídeo y os lo enviaremos por email. Eso sí, debéis ser vosotros quienes nos pidáis la felicitación, ¿vale? Nos escribís un correíto a losmeconios.com y nos decís, soy el miembro tal, vengo de tal plataforma y exijo mi felicitación. Porque es un derecho que tenéis. ¡Quiero mi felicitación! Por favor, con unos días de antelación que luego voy de puto culo. Gracias. Bueno, y puede pasar también que alguno diga, bueno, pues me gusta lo que estáis proponiendo, pero en vez de la felicitación para mí, a mí me gustaría que felicitaseis a mi hijo, a mi hermana, a mi tía, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, no, pero yo... Seguramente no. Bueno, pero puede ser que queráis que felicitemos a otra persona. Bueno, pues no hay problema. Digamos que esto os da derecho a solicitar una felicitación de cumpleaños y nada, no hay problema. Si queréis para otra persona, pues para otra persona. Gracias. Ah, y por supuesto, esto incluye a todos los miembros de pago de los meconios. A todos. Nosotros no somos como las empresas estas de telefonía que solo hacen ofertas a los miembros nuevos. No. A todos. Absolutamente a todos. A todos. ¿Y por qué hacemos esto? Bien, pues vamos a ser claros. Y es que como ya hemos dicho alguna vez, los meconios, a diferencia de otros creadores de contenido, pues tienen uno o varios hándicaps. Primero que somos dos. Por lo tanto, dos bocas que papean y papean bastante. Dos bocas que alimentar, sobre todo la suya, que come aquí el fiera como... ¿Qué dices? Si a ti vale la pena hacerte un traje de tonelo antes de comer, te calles, nana. Bueno, da igual, no le hagáis caso. Esa es una. Y la segunda es que, bueno, pues que el contenido que hacemos principalmente son parodias. Entonces eso hace que muchos vídeos no nos moneticen. Las parodias son muy chulas, muy divertidas, muy resultonas, jiji, jaja, pero tienen varios inconvenientes. El primero es que son vídeos cortos y los vídeos cortos per se ya no monetizan de la misma manera que un vídeo largo, monetizan bastante menos. Y lo segundo es que, como comentábamos, al ser una parodia, muchas veces los propietarios de la canción original directamente no dejan monetizar ese contenido. Por ejemplo, sin ir más lejos, la parodia de Papa. ¿Vale? Más de 800.000 reproducciones en YouTube. Más de 800.000. ¿Sabéis la friolera de pasta que nos ha dejado esa parodia a nosotros? ¿Lo sabéis? ¿Queréis saberlo? Os vais a quedar flipados. ¿Se lo digo? Sí, cero. Cero euros. Cero. 800.000 reproducciones, cero euros. ¡Es posible! ¡No es posible! Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así y debemos lidiar con ello. Por eso, para nosotros es especialmente importante este tipo de apoyo o mecenazgo para que esto sea viable, digamos. Entonces, si queréis aportar vuestro granito de arena a que sigamos con nuestra actividad y en la lucha, pues podéis hacerlo a través de las plataformas que hemos comentado antes. A través de Patreon, a través de YouTube o a través de Facebook. Si además queréis optar a lo de la felicitación del cumpleaños, con membresías de 5 euros o más al mes, pues lo tenéis. ¿Y qué pasa si no queréis, si no podéis, si no os da la gana? Pues no pasa nada. Porque ante todo libertad. Así que, nada más que decir. Un besito muy grande y que os queremos un montón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.